Música Me lo va a pasar bien chido El turismo está chido Pues vine a ver a Manuel Turizo Y a la banda El Recodo Yo creo que me lo va a pasar con ganas Música 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 Está con ganas, la mejor, la mejor. Estoy esperando a Turizo desde que llegué. Está muy padre. Estamos esperando a Manuel Turizo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!